El ejido carbonero Jacales está situado en el municipio de Guayacocotla, en el estado de Veracruz. A partir de 1972 comenzó el aprovechamiento de sus bosques que se han realizado de una manera ordenada. Actualmente, ante las nuevas disposiciones legales ambientales en el ejido, se llevan a cabo prácticas para el manejo y conservación de la biodiversidad combinadas con el aprovechamiento sustentable del bosque. Las mejoras que hemos tenido con los apoyos de Conajor es que hemos tenido una mayor capacitación y bueno, con el apoyo que nos hemos visto beneficiados en la tecnificación de la cerradera, pues nos da una garantía de transformar y aprovechar con mayor eficiencia nuestra madera y obtener así utilidades que llevarán a una mejor vida económica del ejido y de la región. Hemos tenido muchos apoyos en nuestro ejido, como es tecnificación en la cerradera, hemos podido transformar más nuestra madera y así tener más ganancias. En el ejido se tienen una serie de beneficios ambientales, sociales y económicos. Generación de más de 100 empleos anuales, de los cuales 30 son de manera permanente. Circulación de capital en el ejido que permite el desarrollo de la economía en la comunidad. Involucramiento de los jóvenes en el manejo forestal sustentable. Conservación de más de 500 hectáreas para proteger el hábitat de flora y fauna. Mantenimiento y conservación de 200 hectáreas proveedoras de servicios ambientales hidrológicos. Prevención de incendios forestales. Manejo de plagas forestales y su prevención. Y conservación de suelos. Dentro de las áreas semilleras podemos mejorar todas las semillas de nuestro bosque para tener una semilla certificada y de calidad. Algunos de los resultados alcanzados son... Reforestación con especies nativas de la región en terrenos de preferencia de uso forestal en 50 hectáreas. Conservación de especies por alguno de los estatus de la norma 059 Semarnat. Establecimiento de áreas de regeneración mayores a 1.000 hectáreas. Concientización del concepto de manejo forestal en los pobladores. Obtención de madera con aserradero. E incremento de la producción forestal con base en buenas prácticas de manejo. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México